¡Hola amantes del mundo Android! Como siempre aquí está su Sempai Alex para traerle los mejores juegos de estreno y en esta ocasión no podía ser la excepción, así que si este día llegamos a los 5000 likes mañana subiré otro impresionante video nuevo, así que todos a dar like. Este juego se llama Super Mario Run y acaba de estrenarse hace pocos minutos y ya lo estamos sacando aquí en el canal. Como sabrán es un estupendo juego de los desarrolladores de Nintendo que ya lo habían sacado para iOS pero en esta ocasión lo lanzaron para la más grande plataforma como es Android. El juego es de modalidad Run y deberás ir esquivando todos los obstáculos que se te presenten como ladrillos, tubos, enemigos como tortugas terrestres, tortugas voladoras y para esto deberás presionar en la pantalla para saltar y si mantienes presionado puedes hacer saltos más grandes. El objetivo principal es rescatar a tomada Princesa Peach la cual fue secuestrada por Bowser, además de reconstruir la aldea que fue brutalmente destrozada por el mismo enemigo. Podrás hacer carreras con los toads para atraer de regreso a los habitantes de la aldea, así que debes lucirte con tus habilidades. Pasarás por una gran variedad de escenarios como estupendos jardines, cavernas acuáticas, temerarias plataformas en los cielos entre muchas otras alucinantes ubicaciones. Si recoges todas las monedas osadas tendrás más dinero para comprar ítems especiales, además de ir desbloqueando nuevos niveles. Tus aventuras y carreras tienen un límite de tiempo en donde debes llegar a la meta o recoger la mayor cantidad de monedas posibles respectivamente para que no pierdas tu misión. Wow, está muy divertido el game y viene con una historia completamente en español, así que a disfrutarlo. Te recuerdo que este juego lo encuentras como siempre en el link al final de la descripción, o igualmente que arriba te estaré dejando el link de mi blog con el juego, así que dale click. El link del video te lo dejo en la caja de descripción. Bueno, así que el video de este día. Te invito a ser parte de esta grandiosa comunidad que es la número uno de juegos, así que suscríbete a este canal de Alex Paul y a mi canal de gameplays. No olvides apoyar con tu mega like para más videos de mejores juegos, sígueme en mis suculentas redes sexuales en Facebook, Twitter y Google más de Android y Legacy. Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grandiosa comunidad, te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul. Ahora sí, cuídense mucho en redes y nos vemos el siguiente día. ¡Adiós! ¡Gracias!